La luz es aquella que te ha ido muy mal Por lágrimas te ha perdido, son de mal en la vida Y hoy de fracaso, en fracaso, venció a mi nombre Y eso me hace llorar Cuando quieres volver Y me olvides Cuando quieres Porque te debes Cuanto vale Un desprecio Cuando quieres Porque te darás Y que dejes Vives en paz Pobre veña de triunf Que no quieres Que no quieres Que no quieres Que no quieres Que no quieres